Hey, ¿qué pasa peña? Hoy voy a hablaros de la película The Fake, una animación que profundiza en temas tan interesantes y polémicos como la fe, la religiosidad, el liderazgo e incluso es capaz de meter el dedo en la llaga para hablarnos de corrupción urbanística. Está dirigida por Jeon San-Hu, un hombre que por cierto os debe de sonar porque a lo tonto estamos repasando casi toda su filmografía. Este metraje es la segunda película de su trilogía animada centrada en diseccionar la sociedad coreana mostrando sobre todo su decadencia. Recordad que cada una es autoconclusiva y no repite ni los personajes ni existe relación entre ninguna de las historias. Su ópera prima fue The King of Peak, donde señalaba los problemas en el sistema de enseñanza coreano. En Seul Station se centraba en la descomposición moral de la población, realizando una hermosa metáfora con muertos vivientes incluidos. Y que también dará pie a otra trilogía de este director, la de Train to Busan, una que además es mitiquísima. Hace pocos meses estrenó su última parte, ya sabéis, Península. Y os digo una cosa, de toda su filmografía, tanto la animada como la realizada con actores de carne y hueso, creo que Península es con mucha diferencia su peor metraje. En esta última abandona la idea de que su cine sirva como un estudio para conocer los vicios y defectos de la sociedad de Corea, para traernos una cinta repalomitera, de esas que te deja el cuerpo bien... ¿indiferente? En fin, que hoy es turno para The Fake, su segundo largometraje donde indaga en el tema de las religiones oficiales en Corea del Sur y donde desarrolla aún más la idea de la corrupción moral y social del individuo. Se dibujó en el año 2013, momento en el que se está dando un gran escándalo con una iglesia evangélica que estafó varios millones de wons. De todas maneras, más adelante ya hablamos de eso. Ahora conozcamos un poco su argumento. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo de Corea del Sur que acabará sumergido bajo las aguas por culpa del ayuntamiento que ha proyectado sobre sus tierras la próxima construcción de una presa. Como os podéis imaginar, la incertidumbre y los miedos se apoderan de los habitantes que ven como su vida y su propia historia van a desaparecer. Toda esa situación es aprovechada por un pastor evangelista que se acompaña de un hombre con mucha labia. Ambos se presentarán como la única solución para afrontar ese problema. Además, no solo les ofrece una alternativa habitacional, sino que también les garantiza una pequeña porción del cielo si ceden sus ahorros a la iglesia. Me vais a decir que no parece un negocio redondo. Salva tu casa y tu alma. Mientras todo el pueblo vuelca su energía y esperanza en esta iglesia, un miembro de esa comunidad se mantiene al margen. Se trata de un desconvicto que tiene serios problemas con el alcohol y que gasta su tiempo y el dinero de su familia en apuestas y en sus vicios. Su nombre es Minchul y se convertirá en el antihéroe que protagonice esta historia. Y si me refiero a él como antihéroe es porque realmente su carácter, su forma de actuar y de hablar no es de alguien que entre en esos estereotipos llenos de virtudes a las que nos tiene acostumbrados el cine. Minchul es un borracho. Es mal hablado y respetuoso y dice las cosas sin ningún tipo de tacto, pero eso no es lo peor. Estamos frente a un hombre violento que tiene atemorizada a su mujer a la que la pega palizas y su hija, que es el otro miembro que compone este núcleo familiar solo busca la manera de salir de ese hoyo y está ahorrando para ir a la universidad. Bueno, mejor dicho, estaba ahorrando. Porque cuando Minchul descubre dónde guarda los ahorros, se los roba para gastarlo en sus cosas, ya sabéis. A ver por dónde iba... Sí, a ver. Un día, en un bar, este hombre tiene un encontronazo con otra persona y aunque realmente él tiene la culpa de la pelea, en su necedad iniciará una vendetta. Toda esa rabia aumentará aún más cuando descubra que con el que tuvo el enfrentamiento fue con el hombre que acompaña al pastor de la iglesia de su pueblo. En ese momento se mezcla su conflicto personal con el familiar y decide emprender una cruzada para demostrar a la gente del pueblo que están frente a unos estafadores y que él tiene la razón. Pero hay un problema. En su pueblo nadie lo respeta, solamente lo temen. Por eso empezará una auténtica odisea plagada de violencia y de la que no os voy a contar nada más, para que así podáis disfrutar en condiciones este metraje. Lo que sí que voy a hacer es reflexionar un poco sobre el contexto que envuelve a toda esta cinta. Recordad que la fe, la esperanza y las diferentes formas de relacionarse entre los miembros de una comunidad más o menos cerradas son los pilares sobre los que se asienta esta historia, en la que además Jeon Sang-ho sale del entorno urbano para hacer una terrible radiografía de la sociedad rural surcoreana. En The Fake nos vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Para empezar, es paradigmática la ceguera de la gente del pueblo que no da espacio siquiera a cuestionarse las cosas. Para ellos la situación es clara. A un lado de la balanza está una persona que les trata con cariño, con amor, con respeto y que a cambio de un poco de dinero les garantiza un futuro a corto y a largo plazo que va a ser mucho mejor. Del otro lado de la balanza tenemos a Min Chul, alguien que les falta el respeto, que habla sin adornos, que es duro y que les viene con un rollo desesperanzante señalando que todo es una estafa. Pues aunque ahora desde la comodidad de la silla se vea claro que es preferible la sinceridad que el maquillaje, me temo que en nuestro día a día preferimos a quien nos acaricia el lomo con falsas promesas, como sin ir más lejos, los políticos, a tener que escuchar a alguien que nos mande un mensaje que diga que la política no es cuestión de relegar, sino de practicar y de hacerla desde espacios locales. Uff, qué pereza eso, así andamos peña. Aunque vamos, seguro que a vosotros se os ocurren mejores situaciones así, donde preferimos mirar hacia otro lado a tener que afrontar la realidad. Si eso, déjame algún ejemplo en la caja de comentarios, que da gusto, siempre aprendo con vosotros. Ah, y hay otra cosa relacionada con el pueblo que me llamó la atención. ¿Y es hacia quién tienen fe? ¿Hacia Dios o hacia la propia persona iluminada por Dios? Mmm, eso es un problema, porque cuando idolatras a una persona corres el riesgo de caer bajo su influencia y perder tanto la libertad como el espíritu crítico. Y me hago la pregunta, ¿hasta qué punto la fe puede cegar la razón? Ya en la propia película, desde el minuto uno se deja claro que detrás del culto hay unos intereses personales que chocan frontalmente contra la comunidad. De hecho, pienso que el director deliberadamente nos lo enseña, no lo esconde. Y creo que la idea es que nosotros sintamos la frustración de Minchul, lo duro que es saber algo y que la gente te dé la espalda. Ya en la cultura clásica tenemos un personaje así, recordad a Cassandra, que tenía la virtud de saber el futuro y la maldición de que nadie la tome en serio. Además, hay algo que hace que todo se sienta más frustrante, el lenguaje. Como ya os he mencionado, Minchul es un tipo violento, sin tacto y que habla diciendo lo primero que se le pasa por la cabeza sin pararse a pensar si lo que dice duele. Al final, por eso, nadie lo escucha. ¿Y por qué? Porque decir las cosas sin tacto genera unas interferencias que no permiten nunca que el mensaje llegue. Realmente eso es para reflexionar. Y peña, después de estar dándole unas cuantas vueltas a la cabeza, me quedo con la idea de que esta peli lanzó un mensaje en el que todos deberíamos pararnos a pensar un rato. Cuidado con los discursos en los que nos acarician las espaldas y que por lo menos prestemos atención y no nos cerremos en banda ante eso que oímos y que no nos gusta. Pero por encima de esas reflexiones sobre las relaciones humanas que se dan en la película, hubo algo que de verdad me sorprendió y me imagino que a otra mucha peña de la comunidad también le habrá llamado la atención. ¿Qué potencia tiene el cristianismo en Corea del Sur, no? Vaya temazo. No sé si estáis al tanto, pero vale la pena sacarlos a la luz ahora. Pues a ver, cerca del 60% de la población coreana se declara sin religión y el resto del pastel se lo meriendan entre budistas, protestantes y católicos. De esas tres, los protestantes son los más numerosos, con un 45% de la gente creyente. Además, por lo que he leído, directivos de empresas y altos cargos públicos son los que encabezan este grupo, así que podemos decir que la élite coreana es protestante. Por detrás, con un 35% están los budistas y los católicos componen el 18%, siendo la tercera religión más importante. Y eso me hizo preguntarme una cosa, ¿a cuál de todas estas pertenecen los personajes que aparecen en la animación? Bueno, pues por cómo es el ritual, por cómo habla el pastor, por los bailecitos y por los espectáculos milagrosos, creo que forma parte de un culto evangélico. Y ojo que aquí tenemos, miga. No sé si conocéis la iglesia del evangelio completo del yoido. Y no, peña, no son cuatro frikis. En 2010, aprovechando el mundial de fútbol de Corea, alquilaron un campo de fútbol y se juntaron 70.000 personas para orar. Pero vamos, eso tampoco es nada para ellos, porque son la congregación evangélica más grande del mundo. Por si os interesa, surgió en los años 60 del siglo XX. En un primer momento, la sede estaba en casa del fundador y apenas eran 15 personas. Lo que hacían era labor de ir puerta por puerta brindando asistencia humanitaria y espiritual. Diez años después, en los 70, ya eran 20.000. Y si creéis que ese crecimiento es exponencial, escuchad esto, porque ahora lo componen más de 800.000 personas. Y en parte, y esto es importante, su éxito se debe a las células de la oración. Y teniendo en cuenta que en 50 años han pasado a ser el culto más grande del mundo, merece la pena ver y comprender cómo funcionan esas células de la oración. El plan se puso en marcha sobre Seúl. El líder dividió la ciudad en zonas y en cada zona creó una célula. Las células estaban compuestas por miembros que servían como guías y asistentes de otros nuevos miembros. Cuando se llegaba a cierto número de participantes, las células se dividen en dos y continúan haciendo su trabajo. Comenzaron con 125 células en 1967 y actualmente hay miles de ellas. Tal vez más. Sin ir más lejos, en España ya hay 4 o 5 en grandes capitales como Madrid, Barcelona o Sevilla. Pues peña, tomad nota que aquí tenéis una forma bastante eficiente de organizarse a gran escala y sin hacer demasiado ruido. Y ahora la pregunta del millón. ¿El director está relacionando el culto real con el culto que aparece en la película? Pues sí y no. Y es que nada dice que sea la iglesia del evangelio completo del yoido, pero justo en el año anterior al que se estrenó la película, saltó a la opinión pública un escándalo que implicaba al líder de ese culto en un delito de blanqueamiento de capitales. Y vale, antes de que me comáis. Sí, no es lo mismo blanquear capital que llevarse el dinero del pueblo. Bueno, tal vez no haya tanta diferencia, ¿no? Sea como fuere, ese escándalo visibilizó algo que también señala la peli. La religión puede ser un gran negocio. Ay, esperad que esto casi lo olvidaba. ¿Recordáis que os dije que la comunidad estaba en peligro de extinción porque las autoridades iban a construir una presa sobre su lugar de residencia? Pues eso me recordó a una película ecuatoriana dirigida por Sebastián Cordero y titulada Sin muertos no hay carnaval, que es del año 2016. Ambas mantienen muchos elementos comunes, pese a estar ambientadas en lugares del mundo muy diferentes. Para empezar, las dos tienen en común el tema de la especulación urbanística. También tienen en común el tema de la putrefacción de los líderes. Mirad, en una quien está detrás de los chanchullos es la iglesia y en la ecuatoriana es un cacique. Además, este último tiene un equipo de fútbol, algo que me parece muy paradigmático porque en el fútbol también hay fe, esperanza, ilusiones y muchas otras emociones que se mueven dentro de una iglesia. Aunque lo que más hizo que la relacionase es que ambas tratan el tema de cómo una comunidad históricamente asentada en un lugar es desplazada sin que ellos tengan ni voz ni capacidad de decisión sobre sus destinos. Y os digo una cosa, se me vienen un montón de ejemplos de capitales europeas donde se dan este tipo de situaciones, desde Madrid a la propia ciudad en la que yo vivo. Sí, exagerado. Solo te digo una cosa, que tu casa no se interponga en el camino del progreso, de la expo, de las olimpiadas o simplemente de la especulación urbanística porque te van a zuzar en el hocico. Y ahora me gustaría lanzaros una pregunta, ¿creéis que la fe ciega la razón? ¿O creéis que la fe nos ayuda a lograr la felicidad a través de la esperanza? Esperad, esperad, mejor aún. Podría ser una estupidez enfrentar fe y razón y es un vicio tonto que adquirimos de la ilustración y que llevamos replicando más de 250 años. Ahí en la caja de comentarios espero vuestras reflexiones. Si queréis mi opinión, me da igual razón o religión, dios o reptil. Que cada uno lleve su vida como quiera, siempre y cuando sea dueño de sus decisiones y sin dar espacio a que otros se aprovechen de nosotros. Y ya está, quiero mandar un saludo a mis patreons y deciros lo de siempre. Nos vemos en los vídeos y soy el feo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!